¡Eso! ¡Eso es el dulce de voz! ¡Eso es el dulce de voz! Le invitamos para que, por supuesto, se acomode en su hogar, en la oficina, y disfrute del programa de hoy, porque realmente tenemos unos invitados, pero espectaculares. Así que, a disfrutar de este programa, que va con todo cariño para ustedes en vivo y en directo, el saludo y el aplauso para todo el equipo, que esta tarde está todo unido, director Cruz, todos son invitistas, toda la gente, tenemos el público que también está acá en el estudio, toda la gente, estamos aquí, está todo ok, todo funcionando. Junto a Celulín, junto a mi socio Celulín, vamos a repasar, vamos a revisar algunos titulares de las últimas noticias ocurridas en nuestro país. Restaurante La Cuca de Buin Presentan TPPH Todo puede pasar hoy Ok, 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 ok. Vamos a revisar, como decíamos, vamos a revisar titulares, algunas de las últimas informaciones y noticias que han ocurrido en nuestro país. Así que, nuestro DJ, vamos con música de noticias. El Servicio de Salud Metropolitano informó que realizará un proceso de vacunación en los municipios, en los malls y estaciones del metro. Oiga, los jugadores de la selección chilena de fútbol ya avisaron que fueron vacunados. ¿Por quién? Sí, por el árbitro colombiano y los del PAP, por los CTM, los de los PAP. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. ¿A usted le pasó algo alguna vez con la vacuna? Ah, sí, pues a mí me pasó algo. ¿Se acuerda cuando decían que con la vacuna a uno le entraba un chip? ¿Le metían un chip? ¿Con la vacuna del COVID? Sí. ¿Ya? Sí, a mí yo creo que me pasó eso. ¿Por qué? Porque me pusieron la vacuna y qué, guón. Ya, ya está bueno, está bueno. Muy bien, muy bien, señor Lurio. Preocupación de los chilenos, de la población, por el alza en el valor, en el precio de la luz. El ministro de Energía, Diego Pardot, anunció en el Congreso un proyecto de ley para mitigar justamente el alza en las cuentas de la luz. Oiga, oiga, y la luz está tan cara que los chilenos van a tener que cambiar a los perros y a los gatos por luciérnagas. Alumba y gato. Tienes razón, Alumba y gato. Sí. Se le le fue bien. Está que pesante. Saludos para Martín Varguita. A continuación, porque fíjese que el reconocido Leonardo Farcas, fíjese que donó, donó una cantidad de millones de pesos al gran Martín Vargas, el ex boxeador chileno, que fíjese que tuvo un lamentable, lamentable accidente automovilístico. Sí, oiga, oiga, pero bueno, con todos los millones que le dio don Farca a don Martín Vargas, ya le mando un saludo que se recupere pronto, gran crack de nosotros. Bueno, él no quedó chockeado. ¿Con la plata que le mandó? No, 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 no quedó chockeado. ¿No quedó chockeado? No quedó noqueado. Ah, claro, sí, pues el boxeador que lo tiró a la luna. Oiga, oiga, yo la otra vez me agarré a combo con un celular. ¿Se agarró a combo con un celular? Sí, y casi me nokia. Muy bien, denme esa mano, denme esos cinco, denme esos cinco. Ok, junto a Celulín, les invitamos para que disfruten por las pantallas de WAP TV de TPPH. Todo puede pasar hoy. Restaurante La Cuca de Buin. Presentan ¿Qué tal, qué tal ya? Claro que sí, estamos en vivo y en directo, como les decía para ustedes con todo cariño, en TPPH. Todo puede pasar hoy por las pantallas de WAP TV. 21.1 señal digital en la televisión abierta y a través de todas las plataformas, por supuesto, los pueden estar viendo. Y seguir, por supuesto, toda nuestra programación. El invitado de hoy es un tremendo, tremendo amigo, un gran humorista, un hombre que ha triunfado en el difícil arte de ser rey. Magallánico, es de Punta Arenas, lo tenemos de visita acá en la capital y, por supuesto, lo invitamos a nuestro programa. Vamos a conocer un poquito más de este tremendo, tremendo artista chileno. Y con este aplauso lo recibimos en el estudio al señor Miguel Ángel Alvarado Centella. ¡Miguelito! ¡Gracias, Miguelito! ¡Gracias por la invitación! ¡Qué gusto tenerte acá en nuestro programa! ¡Qué gusto tenerte acá en TPPH! ¡Qué linda invitación! Igual le agradezco la gentileza que han tenido de invitarme a compartir un ratito con ustedes. Y obviamente que yo vengo encantado. Oye, y acá, mira, todos acá son fan tuyos, el director del canal. ¡Ah, sí! ¡Fan tuyo! Javierito, fan tuyo. Incluso más, mandó a buscar una barrillada para atenderte después del programa. ¡Casi me hizo un esquinazo! Oye, Celulín, ¿usted quería saludar a Centellita? ¡Aprovecha y saludarlo! ¡Celulín, Celulín, Celulín! ¡Yo lo admiro mucho a usted, pues, amigo! ¡Claro, güey! Oiga, ¿y usted, Centella, por qué Centella por el helado? ¡No! ¿Por qué? Por otra cosa. Ahí le vamos a preguntar, mire. Ahí le voy a contar. Y atrás suyo está Dagoberto, el lobo de la farándula, mire. Ahí está, el lobo de la farándula. ¡Hola, güey! Centella, ¿cómo estás tú? Un gusto, un placer de por eso. Al mejor humorista que existe en Chile, Miguel Ángel Centella Alvarado. ¡Muy bien, te lindo! Un gusto. Yo soy Dagoberto, el lobo de la farándula. ¡Au! 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 Luego, luego, les traigo una sorpresa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Lobito? Dagoberto, el lobo de la farándula. Dagoberto, el lobo de la farándula. Aprovecho de mandar un saludo a Claudita, mi ex, que me está viendo. Oye, más ratito, más ratito, Dagoberto nos va a contar seguramente alguna copucha del mundo de la farándula, del espectáculo. Muchas, muchas copuchas. Siempre tiene copuchitas, la última copucha. ¡Es copuchento! ¡Es copuchento! Oye, Miguel... ¿Le han preguntado qué pasó con Caperuchita? Sí, le hemos preguntado. ¿Se la comió o no se la comió? Sí, se la comió. Se la comió Cavisque. Se la comió. Oye, Miguel, Miguel, Magallánico, de Punta Arenas. Nick. Tus inicios, ¿dónde estudiaste? Cuéntanos, para que la gente conozca más de ti. Yo soy un Nick. 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 Sí, señor. Nacido y criado. En Punta Arenas. Nacido y criado en Punta Arenas. Eso es. Ahí está, ahí se ha emitido. O sea, como podríamos decir, Magallánico, de Tomo y Lomo. Y Lomo. Y buen Lomo. Y buen Lomo. Y viene alimentado en Magallánico. De Tomo y Mondongo. ¿Y Mondongo? Claro. Estamos, ¿viste? Oye, cuéntanos, ¿dónde estudiaste? ¿En qué colegio? ¿En qué liceo? Mira, mi inicio... ¿Fuiste compañero? Me dijeron que habías sido compañero del presidente Borges, ¿verdad? No, 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 no. No, porque él estudió en otro colegio. Ah, ya. Él estudió en un colegio particular, privado. Ah, ya. Claro, yo estudié en una escuela pública, municipal. Ya. No era municipal en ese tiempo cuando yo estudié, pues eran estatales los colegios. Nada más, pues claro que sí. Claro. Y yo estudié en un colegio porque yo, mira, te voy a contar algo. Me pasaron muchas cosas en el colegio. Lo que estudié en un colegio era la escuela 8 del barrio donde yo nací. ¿Ya? Sí, la escuela 8. Y tuve que, en algún momento de mi vida, hacer una... Volví, retrocedí en el tiempo porque tú sabes que cuando empezó la pandemia, el trabajo nuestro de artistas quedamos sin público. Exacto, claro. Y pasamos mucho tiempo sin volver a ver gente. Claro. Lo que obviamente en algunos casos a mí, por ejemplo, me produjo un poco un óxido, bueno, en la mente. Ya. Entonces cuando había que volver a actuar dije, ¿y ahora qué mierda cuento? Bueno, si no me acordaba de nada. Ya. Y ahí me puse un poco retroactivo. Retrocediste en el tiempo. Claro, volver atrás, 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 bien atrás. Y empecé a pensar, ¿qué mierda podemos hacer de acá atrás? Ya. Porque había que encontrar algo. Y claro, llegué a mi infancia cuando viví en una población que era la población que es hoy, donde no había almaceres, supermercados, no había nada, pero en ese tiempo había muchos, muchos ambulantes que vendían en la calle las menudencias, la carne, las centollas las vendían en la calle. Sí, pues, la leche, bueno, pasaba el lechero, pasaba el panadero. La leche fue una de las cosas que nunca me mandaron a comprar. No sé por qué, yo pensaba que la leche era peligrosa, bueno, porque ¿por qué no mandan a los niños? Porque nosotros los niños nos conocíamos alrededor de los vendedores ambulantes. Ya. Deme lechuga, deme papa, qué sé yo, y todo, que uno partía para su casita. Pero menos la leche, fíjate. Oye. Después descubrió el por qué, fíjate. Con tanta nieve, con tanta hielo ahí en Punta Arena, le echaban agüita a la leche, ¿no? Ah, sí, pues, en invierno, claro. Cuando nosotros, mira, cuando nosotros, hoy día no neva como nevaba antes, porque antes nosotros jugábamos bajo la nieve, hacíamos túneles, jugábamos a las casitas, y en bajo la nieve. ¿Uniglú? Sí, yo tenía una vecinita. ¿Ya? Sí. Y yo la iba a buscar, y me casaba con ella siempre. Yo le hacía una pieza linda, una cama de nieve, y ahí se nos derretía la cama rápido, hueón. ¿Se derretía rápido la cama? Sí. Oye, bueno, y pasó que con la leche, como te estaba contando, yo después, bueno, descubrí por qué no podíamos comprar leche nosotros, y las más malas las únicas que compran. Resulta que, tú sabes que Punta Arena es una tierra de migrantes. Exacto. Entonces, hay muchos croatas, españoles, ingleses, italianos, qué sé yo, y son todos altos, rubios, encallados, pelo ondulado, ojo celeste, puta, mírame a mí, pues, ¿ah? Entonces, claro, cuando venía, cuando venía el lechero, hueón, las viejas, ¡buah! Toda la leche afuera, y bueno, y esa era una de las razones por las que nosotros no comprábamos leche, incluso la camioneta del lechero quedaba estacionada ahí toda la tarde, la camioneta casa, como dos casas más abajo de la mía. Ah, ya, ya, ya. Sí, ahí ordeñaban, creo, el lechero, hueón, porque hueón, pura, no tendríamos. Oye, y mucha, mucha gente en su casa debe estarse preguntando, seguramente, la dueña casa, el marido ahí, ¿por qué, por qué centella? ¿Por qué el apodo centella? Cuéntale a las personas, ahí que a la gente, porque a lo mejor muchos desconocen, ¿por qué? Bueno, la gente acá me conoció como centella, yo salí como... ¿No era el helado, no? No, no, en absoluto, nada que ver con el helado, no, señor. El centella, hueón, es, centella es un superhéroe, hueón. Un superhéroe. Claro, resulta que a nosotros, en el mismo barrio, porque todo esto pasó ahí, mi padre me puso centella, no, un amigo de mi padre, porque mi padre me regaló una moto. Ah. Nosotros teníamos moto, mi papá, mis hermanos, todos teníamos moto. Ya. Y a los 15 años yo recibí la mía. No, me bajé más de la moto, invierno y verano, hueón. Y centella era un superhéroe, con chero, con escarcha, con nieve, andaba en moto. Y centella era un monito animado, que andaba en moto, hacía el bien, salía con el sol, hueón, y destruía todo el mal, hueón, y todo el puro bien desde que salía el sol hasta que aparecía la luna, y él iba y se escondía cuando salía la luna. Todo el día hacía el bien. Y ahora en medio apareció igual. Ah, ¿sí? Porque ahora salgo allá cuando sale la luna, y hueón toda la noche, y cuando viene el sol, me voy a esconder. Me voy a esconder. Claro. Mira, 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 a ver. Oye, ¿y qué pasa? Viña, que fue tu gran participación, tu gran actuación en la Quinta Vergara, te catapulta como uno de los humoristas más queridos del país, uno de los humoristas que la gente quiere ver en vivo y en directo. Cuéntame de eso. ¿Qué pasa después de Viña? Bueno, después de Viña, partí por allá por el año 96, como en el 90, empecé a venir a Santiago, empecé a viajar a venir a Santiago con algunos amigos, con otros artistas, con algunas invitaciones a la televisión chilena en el año 90, en el 96. ¿Pero los inicios son ahí? ¿Con el humor? No, en el humor antes, en el humor antes, en los cafés con ceres, en las peñas folclóricas. ¿Y qué te lleva a iniciarte en el humor? ¿Algún pariente? ¿Alguien de la familia, por ejemplo? Charolita, Charolita. Yo me sabía tres chistes. Charolita. Dígame, Dagoberto. ¿Sabes qué? Una copuchita extraordinaria y un homenaje también, porque el primer padrino televisivo de Miguel Ángel fue el tremendo Felipe Camiloaga. ¿Ah, sí, ah? Ah, sí, pues sí, claro. ¿Por qué dice eso, Dagoberto? Él lo trajo a la tele, él lo trajo de puntarela muchas veces. Sí, claro. Ah, muy bien, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. De todas maneras, un merecido abrazo, un lindo recuerdo a Dagoberto. Oye. No, no, Lobito, Lobito. Lobito, Lobito. Dagoberto. Si no me equivoco, si no me equivoco, Dagoberto, te trajo en el motín a bordo, ¿no? Sí, pues. Sí, lo trajo y fue excelentemente bien. Claro. Gran estelar de televisión. Pero ¿cómo te iniciaste ahí? Porque viste a alguien que te llamó la atención en cuanto a algún humorista chileno o alguien de la familia. Tú me preguntas si algo o alguien me cautivó y me motivó a hacer esto. La verdad que no. La verdad que yo partí solo con un amigo allá en el sur, en la Patagonia, que es cantor popular, el Chepo Sepúlveda. Con él anduvimos, yo lo acompañaba a él. Y en una oportunidad, en un evento que él tenía en un restaurante, se le cortó una cuerda. Entonces, puta, quedó sin cuerda. Y estaba, no importa, con una menos se puede. Y estaba en eso y cortó la otra. Entonces le dije, oye. Y tú dijiste, yo tengo cuerda para rato. Tenía todas las cuerdas pobrías. Y así que ya, mándate a cambiar, bueno. Cambia las cuerdas y me dice, oye, ayúdame, Centellita, cuéntale un par de chistes. Y yo nunca había contado chistes en público. Yo contaba chistes en la parrilla y qué sé yo. Y me sabía tres, pues, güey, tres chistes. ¿Tres chistes? ¿Y te acordáis de uno de esos tres chistes? Puta, me acuerdo poco, pero mira lo que me pasó. Conté los tres chistes y la gente, güey, que estaba en el local, le encantó. Bien, me pidieron otro entonces. No, pero sabía dos. ¿Ya? Dos. Y tuve que repetir uno. Ahí estaban los tres. Ah. Porque la gente era una euforia. Pues, bien, güey, se pasó. Y ahí el dueño local me dijo, Centellita, ¿no querís venir a contar chistes, güey? Y yo le dije, no, si no sé chistes. Estos chistes que escuchaste son los que sé, güey, no sé más. Ya. Y me dijo, pero hagamos algo, ¿por qué no presentáis tú el show? Ya. Y entre cada artista le contáis un chiste. Un chiste, una anécdota. Y había entre artistas y yo justo mis tres chistes. Habría con un chiste, presentaba a un artista, contaba otro chiste, el otro artista, el otro chiste, el final, y listo. Y a cobrar. Un chacarero. ¿Un chacarero? Y un show. Eso. Eso son sueldos, güey. Oye. Claro. ¿Y qué te pasa con el movimiento, con el humor de hoy, con el stand-up? ¿Tienes algún, por ejemplo, alguien que esté, digamos, en el circuito, que te llame la atención? Hoy en día de la gente nueva que ha salido haciendo stand-up, sí. Yo, me llama la atención, me gusta su forma de trabajar, Pamela Díaz. Pamela Díaz, ya. Pamela Leiva, perdón. Pamela Leiva, ya. Pamela Leiva. Sí, claro. La Pamela Leiva hace ocho tipos de show y no... ¿Sí? No, la otra Pamela no... ¿Y por qué te llama la atención la Pamela Leiva? ¿Por qué te llama? La Pamela Leiva. Porque me gusta su estilo. ¿Ya? Es valiente, tiene fuerza. ¿Ya? Tiene fuerza. Yo la he visto salir a escenarios con público, lugares que son abiertos. Que no son escenarios fáciles. Y ella sale y la enfrenta muy bien, con fuerza y le gana, logra de repente revertir las situaciones del público. Perfecto. Y le he visto trabajar. Me gusta su estilo. Ella es una admiración que yo tengo por su trabajo. Qué bueno. Dagoberto, usted me tenía una sorpresita relacionada con algo de humor, de stand-up. Sí, mi querido Charolita. Oye, interesante lo que conversa Miguel Ángela. Interesante. Un exponente que la está llevando en el stand-up comedy. Ya. Lo que estamos hablando recién. Gigante el humor. Presento con ustedes al Mauricio Chico Rivero. Mauricio Chico Rivero. Un aplauso para Mauricio Chico Rivero. Pero qué, pero qué, pero qué presentación. Qué presentación. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Soy el Chico Rivero. Sí, soy el Chico Rivero. Y hoy vengo a contar. La verdad que estoy súper contento de estar acá. Al fin, en un estudio de televisión. Al fin. Lo que pasa es que como a mí, no me conoce nadie. Yo tengo que actuar en puros locales de mala muerte nomás. Mira, hace un tiempo atrás me invitaron a un evento. No eran más de 40 personas, te juro. Una fecha extraña. Semana Santa, 40 personas. No había más. Llego allá. No es el lugar donde estaba ni la comuna. ¿Para qué? Bueno, el tema es que llegué al local. Me estaciono ahí al lado del templo botivo. Me presenta el animador. Tenía un acento español. El Chico Rivero. Y salgo al escenario. Y apenas salgo, la gente empezó. En pelota. En pelota. Y yo, muchas gracias. ¿Cómo están? Calientes. Cachate. Amigos míos, vengo a hacer stand-up. En pelota. Por favor. ¿Sabes que me choreé? Me aburrí. Me bajé del escenario. Y ahí prometí. Nunca más volver a hacer evento para la oscura. Dije, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? En el año 58. ¿Te caché? En el año 58. Claro, me habrán confundido estos gallos. Digo yo. Imagínate lo que es para mí andar en el metro. Hora punta. 30 grados de temperatura. Yo llego a la casa. Con la frente pasa suaco. Es verdad. Es verdad. Y mi señora me saluda con besos en la frente. ¿Qué achatas? Hola, mi amor. ¿Cómo te fue hoy día? Oh, tienes otro olor. Sí, es que me vine sentado. O comprarme ropa. Comprarme ropa para mí. Porque toda la ropa me queda grande. Me compro camisa. Me quedan grandes. Pantalones. Me quedan grandes. Preservativo. Me quedan grandes. Ah, no, mentira. No, mentira, mentira. Hay pantalones que me quedan bien. Los zapatos. Los zapatos tienen un gran problema. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el zapato para hombre es del 40 para arriba. ¿Por qué? Ya, de repente encontré ahí un 39. Pero yo calzo 37. Ah. Entonces no encuentro números. Estas zapatillas me quedan grandes. Estas zapatillas me quedan grandes. Con dos pares de calcetines cada una. Y no encuentro zapatillas de mi número. No encuentro porque son de 37. ¿Dónde? Mira, una vez encontré unas zapatillas de mi número. Me encantaron. Me las compré al tiro. De Coloqui. Sí, debo decirlo. Ah, claro. Sí, de pa' qué, pa' qué. Pero no importa. Dije yo, me las compré igual. Total, pesqué un masking y le tapé la marca. ¿Cachai? Llegué más contento a la casa que venezolano con moto nueva. Te juro, llegué feliz. Feliz. Y mi señora, ¡ay, qué linda tus zapatillas! Coloqui. ¿Cómo cachaste? Por las luces. Tenía luz en la casa. Mira, vos. Pero claro, hoy día yo puedo hablar de esto. Yo puedo hablar de esto. Pero me dieron metro 58 en este país complejo. Yo pasé por un periodo súper mal. Imagínate ahí mi autoestima por el suelo. Como los coques Miguelitas, así como para quien me caché así. Por el suelo. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy bulineable. Porque mira, las personas gorditas, que no quieren verse gorditas, simple, se ponen ropa oscura y pasan piola. Claro. Sí, sí. Pues no todos. No todos. No todos. La mayoría. La mayoría. O las mujeres crespas, que no quieren ser crespas. ¿Qué hacen? Se endulan. Se depilan. Y listo, y se acaban. Pero ¿qué hace un chico para verse más grande? No hay nada que hacer. Es porque yo nunca he visto un chico que se vea grande. No creo. Bueno, sí. Bueno, depende. Pero no lo puedo decir acá. No lo puedo decir acá. Oye, en el colegio yo tenía un profesor, imagínense, y es cierto lo que les voy a contar. Yo tenía un profesor que apenas entraba a la sala, me decía, Ribero, borra la pizarra. ¿Y saben lo que es para una persona baja como yo borrar la pizarra? Es complejo. Es complejo. Pero ¿por qué lo hacía él? Porque él era grande. Imagínate, se llamaba Arturo Schmidt. Alemán. Hacía un pescado. Un metro sesenta y dos media. Así. Un metro sesenta y dos. Y por eso lo hacían. Pero no fue todo tan malo. Porque ahí conocí mi primer amor. Mi primer amor. Ahí viene la risa, señor director. Ahí conocí mi primer amor. Cuarto medio. Yo era un perdedo. Cuarto medio y enamorado. Imagínate qué edad tenía yo un cuarto medio. ¿23? ¿24 años? Por ahí. Ah, ya. Y que no me iba muy bien. Debo reconocerlo. No me iba muy bien. Pero me enamoré hasta las patas. Hasta las patas. Que fue en un paseo que hicimos. ¿Te acuerdas que en la época nuestra? Pues yo tengo cincuenta años. En la época nuestra, cuando uno salía de cuarto medio, ¿te iba a ir como a la playa? ¿Cómo de paseo? Siempre iba como al litoral central. ¿Te acuerdas o no? Claro. Claro. Y a nosotros nos tocó, me acuerdo, esa vez, ir a Algarrobo. Oh, y contento en el bus. Llegamos allá a la playa. Oh, prendamos una fogata. Porque además se podía prender fogata. Hoy en día no se puede. En ese tiempo se podía. Y yo dije, prendamos una fogata. Ya. ¿Y quién sabe prender fuego? Yo, un guanquiviente muco. Oh, y bueno, se demoró nada. Prende fuego. Tengo una historia ahí. Tocando guitarra, haciéndome el lingo. Y de repente la veo a ella. Me enamoré absolutamente. Me enamoré absolutamente. Voy para allá y le digo, hola. Me dice, hola. Te invito a comer por ahí. Es que por ahí no tengo dientes, me dijo. Te invito a pasear. Te invito a pasear. Ok, perfecto. Me di la mano. Me di la mano. Se para. Y nos fuimos a pasear por la playa. Caminábamos y caminábamos. Y de esta historia tengo más. Muchas gracias. Un aplauso. Tremendo aplauso para Chico Rivero. Amigos, que pongan asiento, asiento. Para que conozcamos también a... Quédate conmigo, querido. Un abrazo ahí. Grande, Chico Rivero. Grande, grande. Mira, qué buena la sorpresa que me tenía Dagoberto. ¿Qué te pareces? Y gran, gran, gran espantapero. Y Olmue. Olmue 2025, por favor. Ya, ya, ya. Ah, qué bueno. Sí, vamos. Voy por ti, voy por ti. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Un abrazo con una de viñas. Ah, ya. Claro. Si tú tienes esta polera puesta es porque estás, cierto, llamando con buena energía para que pueda producirse y provocarse esta posibilidad. ¿Te gustaría Olmue, el patagual? ¿Sabes lo que pasa, Charolita? Es que en este mundo del stand-up, en este mundo del humor, si no eres conocido, no se te abren puertas. Claro. Por lo tanto, los varios de hoy día funcionan así. Yo estoy conocido, te abro las puertas, ven a trabajar acá y tráeme público, pero a las personas que no lo conocen, no lleva gente, entonces tengo que empezar a hacer ruido. Claro. Y claro, y no es un tema que yo quiero ir a Olmue porque quiero ir a Olmue, sino porque yo sé que yendo allá se abren las puertas para empezar a trabajar recién. Exactamente. Oye, Miguel, si te proponen, te llamaron y te dijeran, ¿te interesa volver al Festival de Viña del Parque? ¿Lo harías? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, es una cosa de, es un tema de artista, yo creo que todos los artistas nos gusta estar en los grandes escenarios y es lo que siempre buscamos. Tuve una linda experiencia en el Festival de Viñas, bonita, exitosa, me fue muy bien, tengo muy lindos recuerdos, conocí gente maravillosa, disfruté mucho Viña, el post Viña, lo disfruté un montón y han pasado hartos años, entonces me gustaría de repente volver a pasar por ese momento tan maravilloso que tuve la gran suerte de pasar y pasarlo bien y bonito. Perfecto. ¿Dónde la gente puede verte? ¿Tienes alguna actuación pronta en algún lugar? Sí, bueno, primero mis redes sociales. ¿Ya? Instagram es arroba chico.riveros y en TikTok es chico.rivero.tiktok. Ya. Ya, y trabajo mucho también con Iván Arenas, con el profesor Rosa, he tenido el honor de acompañarlo durante harto tiempo, telonearlo. Telonearlo. Y eso me ha servido mucho, mucho, mucho. ¿Alguna actuación ahora luego, pronto? Sí, bueno, ahora es el profe el viernes, viajamos, no me acuerdo dónde, pero el sábado estamos en Inca Mapo, un restaurante maravilloso. Ah, en Calera de Tango. En Calera de Tango, para Aero 12. Ya, perfecto. ¿Tú has estado ahí ya o no? Sí, claro que sí. Es maravilloso, así que ahí vamos a estar el sábado. Oye, tenés que conocer el teatro nuevo que se va a abrir, se va a inaugurar. Ahí, eso te quería preguntar. Estás en un proyecto, cuéntanos de eso. Sí, claro. El teatro se llama Espacio Salamundo. 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 Gracias, señora. Su señora y su esposa ahí nos desplode. Salamundo, Salamundo. Espectacular, la nueva forma de actuar. Dagoberto, ¿usted conoce Salamundo ya? Salamundo, sí. Tenemos la inauguración del 11. El 11 están todos los medios invitados. ¿Por qué está lento? Todos los humoristas. Salamundo. 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 Ya, lo que pasa es que es la inauguración de Salamundo el 11, el próximo 11, como dice Dagoberto. 11 de julio. Va a haber un lanzamiento y se va a inaugurar definitivamente, va a quedar abierto al público. Para todos los artistas. Y es un espacio bonito porque la verdad que para la cultura, para el arte, para los artistas, siempre faltan espacios. Siempre faltan lugares donde ir, donde trabajar, donde hacer sus cosas. Claro. Y a la gente igual. Vamos a reiterar la fecha, ¿cierto? De la inauguración porque el señor Tieno parece que le está fallando el auricular. 11 de julio, ¿cierto? Yoñoa. 11 de julio en Yoñoa, en el corazón de Yoñoa, en la avenida Simón Bolívar. Ahí está ubicada Salamundo. 29, 20. Zorrito, zorrito. Estamos invitados. Lobito, lobito. Lobito, lobito. Oye, el director está preguntando si está invitado al director acá desde el canal. Ah, pero por supuesto. El matinal. El matinal tiene que ir. ¿Están invitados? Realmente invitados, señor director. No, por supuesto. 4 de 11, ¿eh? Perfecto. Qué bueno. Oye, quiero agradecerte. Me voy a carotear con Javier. Me voy a carotear con Javier. Quiero agradecerte, la verdad, la presencia en nuestro programa, en nuestro canal. El director ya tiene, está humeando ahí, sin tumear la parrilla, dice que tiene listo todo. Ya está, ya está. Fanático tuyo, así que, Chiquito Rivero, que le vaya muy bien. Éxito. Adiós, adiós. Éxito, ojalá que se cumpla ese deseo para ir a Olmuera. Vamos, que se puede. Muchas gracias por la invitación. Sí, te voy a tocar para que tú tengas suerte, que te vaya muy bien. Mi amigo Centella, cuando vuelva nuevamente a Santiago, sabemos que usted reside en su bonita punta de arenas. Cuando regrese a Santiago, vamos a volver a invitar para que sigamos conversando y saber mucho más de usted. Y a otros programas. Siempre estamos en Santiago. Vamos, centellista. Te quiero. Vamos, volvemos. Aquí, zorrito. Me llama por teléfono. Me llama por teléfono. No, aquí Celulín te llama. Celulín te llama. ¿Usted lo llama? Sí, yo lo llamo. Ven, ven, Celulín. Ven, pásame tu antena. Ahí, ahí, ven. Ahí está con el antena. Nos vemos. Dagoberto. Dagoberto. Nos vamos. Despídese, Dagoberto. Centella, Chico Rivero. Sorrido. Sorrido. Dagole, por supuesto, la gratitud. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde que tenemos una programación realmente espectacular acá en WAP TV. Señal 21.1, señal abierta, canal digital. Y en todas las plataformas para que ustedes nos sigan. Así que ahora nos vamos con la alegría de haber tenido estos tremendos invitados en nuestros programas. Y nos quedamos con el cura, el cura, el cura Tite, que está con las palabras al cierre en nuestro programa. Chau, chau. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Chau. 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 DJ Monaguillo, por favor. Hermanas, hermanos. He seguido con atención. La Copa América, como seguramente usted en sus hogares también lo han seguido. Reflexionar. Si alguien lanza en algún estadio donde se está jugando Copa América, si alguien lanza un efecto contundente al campo de juego, va a importar. Si alguien entra e ingresa al campo de juego corriendo para interrumpir el partido, no le demos importancia. Que hay personas bebiendo alcohol a destajo en el estadio, no le demos importancia. Sabemos que la Conmebol puede castigar a todos los equipos con un penal a favor de Argentina. Sí, Vaticano. Padre Francisco. Ya estaríamos aquí. Misión cumplida. Son palabras al cierre. Son palabras al cierre. Restaurante La Cuca de Buin. Presentaron TPPH. Todo puede pasar hoy. TPPH. TPPH. La Cuca de Buin. Gracias.